Bonificación especial y premios por pago total tasa retributiva a la propiedad 2018, 20% de descuento hasta el 27 de diciembre, 15% de descuento del 2 al 15 de enero y en reconocimiento al contribuyente cumplidor la Municipalidad del Dorado sortea un 0 kilómetro con gastos de inscripción incluidos, además de otros 10 espectaculares premios. Estando al día, ganamos todos. Bases y condiciones en www.eldorado.gov.ar